En la ciudad que es especial, que en la ciudad, en el corazón mexicano, en la ciudad mexicana, por su tequila y sus chicas reglas. A veces nos odia, a veces nos ama y a veces nos manda la chingada. ¡Ay, Guadalajara! ¡En mi corazón! ¡Hagan el tres, amor! Y quédame con la quilloco. Y quédame con la quilloco. Con la quillanta patía. Son los pezones de la Minerva, serán los de San Juan de Dios. Y si te quites la otra tienda, que en la ciudad se partan dos. Será la chica que hay en la tienda, que cada día se ve mejor. Será ese clima que me calienta, que me brota el corazón. ¿Qué más? Guadalajara. ¡Ah! 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 ¡Ah!